De mañana De César Emilio Peralta Alias César el Abusador Lo cual se produjo en Colombia El apresamiento El abusador tenía una estrecha vinculación Con varios países Entre los que se encontraba Colombia Donde fue capturado este lunes Recordamos que la persecución Contra el presunto narcotraficante Salió a la luz pública Cuando en horas de la madrugada Del día 20 de agosto Tres meses atrás Hallanaron varios inmuebles De las talleres señalados Como uno de los capos Más importantes del área El jefe de la policía de Cartagena Dijo que el abusador Se encontraba desde hace unos días En Cartagena Y que en las próximas horas Viajaría con destino a Panamá Por lo que tuvieron que actuar Con prontitud Para evitar su fuga Eso fue lo que pasó Y por eso apresuraron tanto La captura del abusador En Colombia Increíble A dos días Del FBI Publicar Una recompensa De 100 mil dólares Pero me imagino Que son estrategias Realmente Lo atrapan A Cesar el abusador Sale de aquí Hace una semana Me parece Que estuvo en Colombia ¿Cómo salió De República Dominicana? Sería una de las preguntas Que debemos de hacernos ¿Cómo llegó allá? A través de las aguas ¿Cuándo salió? Hace una semana Más o menos Llegó a Colombia Tenía interés Pero no quiere decir Que viniera de territorio dominicano O si se comprobó eso Sí, sí, se comprobó Eso es lo que dicen Salió de aguas dominicanas En un yate Llega a Colombia Tenía interés De llegar a Panamá Por eso supuestamente Agilizaron el apresamiento ¿Alguna de las cuestionantes Que debemos de hacernos? ¿Cómo salió de aguas dominicanas? Podía ir directamente a Panamá En el yate Eso no cuento Lo que hay que cuestionar De que hace un puente De que coge para Colombia En un yate No, hombre, no Lo que sí hay que cuestionar 20 años aquí Con empresas No pagaba impuestos Nadie lo veía Después que se detona esto Por un escándalo Un mayúsculo Que no había manera De ocultarlo Dura aquí más de tres meses Y nadie lo ve Entonces sale Y de pronto Lo encuentran Todo parece como Dando tiempo A arreglar El escenario Para una entrega Posterior Ya negociada Con las autoridades De Estados Unidos Y lo hace Desde Colombia El ministerio público No quiso hablar Eso podría ser Una posibilidad Bueno, pero Dio una conferencia De prensa Yo vi al De la De la De la No, no Pero Él también Él no va a perder La oportunidad Lo que más le gusta A él es hablar Lo que más le gusta A él es hablar Carolina Inmediatamente va a decir Que es por las autoridades Dominicanas Lo tiene Escuchemos Inmediatamente va a decir Que es por las autoridades Dominicanas Y que fue Un trabajo Arduo Y continuo Y conjunto Y que fue Vamos a escuchar Posteriormente Durante los hallazgos Y las labores De inteligencia Pudimos detectar Mediante informaciones Fidedignas Que el César Emilio Peralta El abusador Había salido Del país Hace unos pocos días Y siendo localizado En Boca Grande Cartagena De India Esta labor Fue la operación Triangular Entre las fuerzas De Colombia Las fuerzas De los Estados Unidos Y la República Dominicana En estrecha colaboración Con el Procurador General De la República A esta operación También de inteligencia Se sumaron Las coordinaciones Que tuvimos Con el Departamento Nacional De Investigaciones Y la Policía Nacional Con el apoyo De tanto de inteligencia Como de recursos Humanos Así como el señor Ministro de Defensa En donde por fin Por la misericordia Y la gracia de Dios Pudimos ya dar al traste Con este capo Buscado internacionalmente Destacamos también Que con el arresto Se suman ya Dieciocho Los apresados Por su vinculación A esa organización Del crimen organizado De los cuales Tres Ya han sido extraditados A los Estados Unidos Uno se encuentra En proceso De extradición Mientras que los otros Tienen distintas Medidas de coerción Como prisión preventiva Prisión domiciliaria Presentación periódica Impedimento de salida Del país Y garantía económica Por diferentes montos Bueno, ahí están Las declaraciones Del procurador Ciertamente Una de las De lo que De las informaciones Que ofreció El director De la DNCD Hacía la comparativa Y en ese sentido Amado nos puede aportar O sea, él decía En los casos De narcotráfico De la historia No hemos visto Que las capturas Han sido tan rápidas Como esta Y él hacía La comparación De casos como O sea O más bien Podríamos decir Acá El Chapo Guzmán El otro También Un narcotraficante De grande escala Mexicano Tenemos el Chapo No recuerdan El nombre Bueno, se me va El asunto Es que comparar A César el abusador Con un Chapo Con el Con Escobar Con Escobar Gracias, Fulvio O sea Son narcotraficantes Con Figueroa De un nivel Mucho mayor Que César el abusador No son los mismos países Son naciones grandes No, pero además ¿Cuánto le atribuyen A César el abusador Haber traficado En términos de kilos? Creo que son mil kilos O sea, no, no, no No se compara Creo que han dicho mil kilos Entonces él dice Que los grandes casos De narcotráfico del mundo Lleva Eso de Inís Lo que le encontraron Sí, pero eso es lo que han dicho Mil kilos Pero mil kilos Fue lo que se le ocupó En el caso de Quirino Mil, mil, trescientos kilos Aquel camión Que iba Sí Pero la parte Pero la parte Que quiero significar Es el comparar Que los grandes casos De narcotráfico Conllevan años En encontrar a estos Narcotraficantes Y César el abusador Depende de quien lo busque Y de quien sea También a la escala Que sea El país que sea O sea, comparar a México Con República Dominicana Comparar a Colombia Con República Dominicana En extensión En lo que tiene que ver Con el nivel De narcotráfico Que hay en esos países Ese por Dios No puede ser comparable Este país es un barrio Aquí todo el mundo se conoce Y sabe de quien O sea, no es posible Lo que pasa con esa Por ejemplo Aquí en la República Dominicana Es lo mismo que pasaba Durante la era De Pablo Escobar En Colombia Y es que Pablo Escobar Por ejemplo Tenía un Un barrio completo Que él lo mantenía Y además de que Él financiaba A políticos Y a militares Recuérdense que En alguna época Durante esa dinastía De Pablo Escobar Él ofrecía Una cantidad de dinero Para aquellos que mataran A policías Y a militares Y eso funcionó Durante un tiempo Mataron muchísimos militares En Colombia Porque el propio El pueblo La propia sociedad Se corrompe Y es lo que sucede aquí Desde arriba Hasta abajo Está todo corrompido La gente Los vecinos Tapan Al capo Pero más para adelante Los Los que tienen Los negocios Que son los que reciben Los beneficios directos Del capo También lo van a tapar Pero más para adelante Los policías Que también reciben El beneficio De los capos También lo van a tapar Lo van a encubrir Igual Va subiendo En la escala Lo tapan los militares Lo tapan los coroneles Lo tapan los generales Y así lo tapan Desde arriba Entonces El problema es estructural Completamente Es difícil Lo que yo veo Un Una continuidad Que en todos los casos Solo existen Tenientes Capitanes Y coroneles Tú no ves Generales Tú no ves Grandes políticos Tú no ves Grandes empresarios Pero reciben el beneficio Grandes empresarios Claro Incluso En este caso Se asocia Financiamiento político Mira Yo voy a revelar aquí A propósito De lo que tiene que ver Con la corrupción Institucional En uno de mis atracos Oye esto Yo voy a reservar el nombre En uno de mis atracos Cuando me quitaron un teléfono Nosotros logramos Hackear el sistema del teléfono Vía Vía correo electrónico Y adivinen qué Ahí encontramos En En los números Porque la persona fue tan torpe Que entró su chip En el teléfono Y nosotros tuvimos acceso A todos los números Que él tenía Y adivinen qué Ahí encontramos El número De un magistrado De aquí de San Francisco De Macorís Magistrado De un fiscal De aquí de San Francisco De Macorís Que el atracador Tenía el contacto Con él No, pero Contacto Mensaje No, no El contacto El contacto El número podría ser Tú ves Pero Que resulta Que cuando nosotros Hablamos con ese magistrado Él le decía No, bueno Pero tú tienes que ir al lugar Y cuando tú lo veas Entonces tú nos llamas Y yo con foto De la persona Y yo con foto Con el nombre Y con la dirección Exacta de él Y con todo Y yo tenía que ir al lugar A la comunidad Donde él vivía Acuérdate que Esperar a que él estuviera ahí Y no se llamaron a unidad Acuérdate que el fiscal Es un personaje Dentro del sistema penal Claro Cuya relación Con el delito Es muy cercana Sí Aunque no lo comete Claro Porque uno tiene que Incluso Yo te voy a decir algo Es ideal Para un ministerio público Que quiera hacer un buen trabajo Es ideal Tener a alguien Dentro del bajo mundo Que te sirva De puente Para llegarte Noticias E informaciones Te lo digo yo Sí Ahora Ahora Quieres que te diga una cosa Yo lo he tenido Ahora mismo Maestro ¿Por qué? Porque la única manera Con Pedro Fulvio La única manera De tú hacer un trabajo De zapa Porque olvídate Ellos no van a ir a la prensa Decirte No, no Claro Ni qué hacen Ni qué van a hacer Ni cuál es su plataforma Tú tienes que conseguir eso A través de De ciertos niveles de impunidad Sin llegar a ser Extremadamente Exorbitante Ahora mismo Para lograr esa información Valiosa El gran valor De César el abusador Es las informaciones Que él posee Claro que sí Y siempre ¿Por qué tú crees que Quirino Durón Son los 10 años Y acuérdense Y acuérdense Que se decía Aquí se dijo Que se estaba estructurando Una forma de entrega Negociada Sí Con Estados Unidos Y que iba a ser Y que iba a ser En aguas internacionales Exactamente Sí Así mismo Eso se decía Que él estaba negociando Entonces Ahora Ahora El gran deseo De la población dominicana Que me incluyo yo Entre esos Es saber Lo que César sabe Claro Que diga lo que sabe De verdad Eso no va a pasar Para uno poder entender Porque Estados Unidos Lo que hace Que toma esa información Y la utiliza Luego para sacarle provecho Así Hacer sus investigaciones Confirmar otras Las implicaciones Que tiene el narcotráfico En los países Lo primero Es el daño Que hace la sociedad A la juventud A través de la distribución Y venta de drogas A grandes escalas O sea Esos puntos de drogas Que nosotros vemos En los barrios No llega de Marte Ni llega de que una mata Que la fabricaron Llega a través De la distribución Que hacen estos Grandes narcotraficantes Y le hacen un daño Terrible A la sociedad Lamentablemente No solo en República Dominicana En ninguno de los países Tú sabes por qué ha aumentado El microtráfico Como le dicen aquí Porque antes Los carteles de la droga Era dinero Era Daban Pagaban Cuarto Para que Esto sirviera de puente Luego de un tiempo Comenzaron a pagar Pero en especie O sea En especie En la misma droga Exacto En la misma droga Y quedaba una parte De la droga Se trasladaba Por la República Dominicana Pero una parte Se quedaba aquí Entonces ¿Qué había que hacer? Había necesariamente Que buscar un equipo Que distribuyera esa droga En el territorio dominicano Y eso disparó Aumentó El microtráfico El tráfico local El cambio de negociación Tenemos una llamadita Buenos días Sí Buenas ¿Cómo están? Muy bien Está muy alto Por aquí Manolo 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 hermano Un abrazo Manolo Bonilla Experto Experto en este tema Sí, sí, sí Nos plaza escuchar A un experto como tú Manolo Manolo ¿Cuándo te vas? Por cierto Por el ferry Destacar que Manolo Manolo Lo voy a decir ahora Pero antes ¿El libro de Manolo? Déjame decirle Sí Manolo ¿En qué fecha tú escribiste Ese libro? ¿En narcotráfico O una nueva clase social? Precisamente Hace 30 años Wow Que escribí el libro En narcotráfico Una nueva clase social Y el objetivo Y el objetivo De ese libro No es explicar Que el asunto De las drogas No son hechos aislados El asunto De las drogas Es parte De un sistema Que comienza Un proceso De descomposición Dando lugar A que ese grupo De negociadores De las drogas Se conviertan En una clase social Al convertirse En una clase social Ellos comienzan A hacer uso De lo que se llama La superestructura ¿Qué es la superestructura? La justicia La educación La cultura Y el daño Del narcotráfico No es específicamente Solo Las drogas Como elemento Dañino a la salud Lo más grave Que tiene el narcotráfico Es que se va Empoderando De los valores De la clase Ya existente Y va sustituyendo Esos valores Por los valores Propios De esta nueva clase De ahí es que viene El gusto Al bimbón De ahí es que viene El gusto A un estilo De bachata No al original Y el último hecho Que le confirma A ustedes Hasta donde llega La transformación Del gusto De la juventud Que cuando vino Romeo Romeo Santos Que se iba a presentar Como algo así De las 6 de la tarde A las 9 de la mañana Ya había un grupo De jóvenes En espera De ese Extraordinario Artista Que puede ser Que tenga Muchísimo Valores O algo Pero que sea Un aporte En serio Para una sociedad O sea que yo Quiero agregarle A ustedes Que cuando Mi amigo decía Que hasta un fiscal Estaba en la lista A mi no me sorprende Porque parte Del narcotráfico Es la conquista De las estructuras Que quedan En la sociedad Manolo Hoy el narcotráfico Está colocado En todos los Estamentos sociales Ya hay narcotraficantes Como regidores Hay narcotraficantes Como diputados Hay narcotraficantes Como senador Y a nivel De las empresas Privadas El capital De narcotráfico Está incluida En la empresa Privada Manolo Uno Que aparentemente Lo que hacen Es prestar el nombre Pero que el capital Original De esa empresa Eh Ya es original De De narcotráfico Y recuérdense Aquella teoría Tanto de Bosch Como de Carlos Que el dueño De los medios De producción A última instancia Son los dueños Y los que imponen La superestructura Entiéndase La educación El gusto La cultura La forma de ser Y por eso hoy vemos Una sociedad Y hasta los feminicidios No es más Que un cambio de valores En la mentalidad De este sujeto Que hoy se mueve Dentro de esta nueva clase ¿Qué tipo de sujeto es? Un sujeto flojo Un sujeto psicológicamente De baja tolerancia Al dolor Un sujeto egoísta De forma tal Que la muchacha Que le rechaza La bendición De su cuerpo Ese sujeto No soporta Porque es el sujeto Que está tirando Esta nueva clase Llamada En el narcotráfico Manolo No te vaya Manolo No te vaya Voy a aprovechar Un programa Muy bien escuchado Quiero negociar Mi viaje A Puerto Rico Así que Me levanta las manos Manolo Como una Reeditando la historia Ayer Figueroa Agosto Ahora César El abusador Pero esa forma De capturarlo En Colombia Como tan fácil Eso me parece A mí Como negociado De antemano El término El término No debe decirse fácil Nada fue fácil Ahí Ahí hubo más Asuntos de negocio Porque Estados Unidos Le gusta Captar Ese tipo de sujetos No con fin Limpiar la sociedad No es con fin moral Estados Unidos Intenta hacer Hacerlo preso Antes que cualquier país Con el objetivo De formar expediente Para muchos políticos En la medida En que César El abusador Le diga Ligazones Que tenga Con un empresario Ligazón Que tenga Con un senador Ligazón Que tenga Con un comerciante Estados Unidos Forma un expediente Y le pide A ese comerciante En un equimomento Favores Manolo Que el expediente Que César El abusador Puede Pero no es un problema Moral Ni ha sido Un problema fácil Es un problema Inclusive A última instancia De protección Ustedes saben Que César El abusador Tiene Casi Casi Confirmado Determinada Complicación En el caso De David De David De David Ortiz El héroe De Boston El héroe De Boston Que él mismo Ni siquiera Él mismo Entendió nunca El papel Que jugaba Con que Boston Lo tomara Como un ciudadano Disimido El esfuerzo El esfuerzo Pero ya David Ortiz Me atrevo a decir Captó demasiado La cultura Narca Eso no significa Que él venda droga David Ortiz Sino que le gustaba Ese ambiente El gusto De los narcos La música De los narcos Las vulvas De los narcos Porque piense bien Que estando él En la clínica Estando en la clínica Dos mujeres Son los que Producen La sospecha La sospecha De que David Ortiz Estaba envuelto No en asunto De Béisbol Apenas de Béisbol El bate Porque Esas dos mujeres Lo que se estaban discutiendo Era el asunto El bate Autografiado De David Ortiz De quien era El bate Señora mío Un bate De David Ortiz Cuesta muy caro Entonces ahí Es que se descubre Que David Ortiz Estaba muy envuelto Muy bailando Cuando una de las damas Ni siquiera Utilizaba Panty Eso se pudo observar En el estrellón Que se dieron Manolo Creo que había una Que era rubia Así como le estoy diciendo Dios Que no le di la cara Tampoco Miren No miraste la cara Nuestro amigo David Ortiz Y eso de Cese El abusador No crean ustedes Que fue Nada fácil Si no Son contradicciones Propias Porque ya Cese Mantenerse En un bajo perfil Y cuando comienza A saborear Por eso ustedes observan Como este muchacho Con una ridiculeza Extraordinaria Saca fotos De los muebles Saca fotos Saca fotos De las copas Saca fotos De los De reloj Entonces ahí tú Ella que Cese El abusador Yo diría Que se intoxicó Por encima Como sucede a muchos De vosotros Que cuando somos pobres Somos una cosa Y cuando Adquirimos un capital El capital Nos produce Una intoxicación Y comenzamos A elevar el ego Si César Se queda Como caso Como decía Nuestro amigo De El asunto De Escobar En Colombia Escobar duró 15 años Disfrutando Su propio recurso Pero el ego Lo fue llevando A adquirir Deseando Que la sociedad Disfrutar Cosa que la sociedad Establece Manolo Desde el abusador Tenía interés En mantenerse Ya con el sabor De la sociedad Del músico Que lo aplaudía Del artista Que llegaba Que mencionaba Su nombre Porque los humanos Muchas veces Parece que En nuestra sangre Va El deseo De que no upen El deseo Con que no eleven El deseo Y eso Fue muy humano Y César Sobrepasó La clandestinidad Y ya por Impeligro Recursos Que ya no solamente Son de César Sino que Pertenecen Allá A grupos Que él Representaba Manolo Una última pregunta Antes de irse Manolo Así es Manolo ¿Crees tú Que se debería Entonces despenalizar O legalizar La droga En la República Dominicana? Mira La pregunta La pregunta Que me hace Yo nunca le doy Una respuesta De que si es un deseo De la voluntad De la sociedad Que tenemos Esta sociedad No, pero para resolver No, pero para resolver problemas Sociedad democrática La sociedad No, no, no Es el triunfo De narcotráfico Que va a legalizar Las drogas O sea Las drogas Pero se cae Se cae entonces La estructura Nadie frena La legalización De las drogas Porque si observamos bien Operativamente No legalmente Y Amado sabe mucho De eso Del asunto De la ley No Por un problema De ley Sino en la vida Práctica En la vida Práctica En la vida Operacional Las drogas Están legalizadas Las drogas Están legalizadas Si no vayan A todos los ayuntamientos De todos los pueblos A ver si no encuentran Un regidor Que representa A esa clase A ver Esa que Operacionalmente De aquí Hay 157 Urbanizaciones De las 157 Urbanizaciones Un 98% Es aporte Del capital En narcotráfico Y entonces ¿Cuál es el regidor De aquí Esa práctica Que representa El narcotráfico De ingeniero Que trate De desventir Con datos Que yo estoy equivocado Que no es cierto Que el 98% De las urbanizaciones Es un aporte Vamos a llamarle así Es un aporte Del narcotráfico Muy bien Muchas gracias Y se puede discutir Lo puede contradecir Pero yo sé Que es un hueso Muy duro Porque esos muchachones Del colegio Son muchos Los que comen Tienen de ahí Bueno gracias A Manolo Gran amigo Muchas gracias Manolo Productor de hace Muchos años De la ventana De Manolo Y autor de ese libro Interesantísimo Sí Escribió varios Pero específicamente Si hace tiempo Que él viene hablando Específicamente El último El último soldado Macho Escribió uno también Del narcotráfico Una nueva Bueno mientras tanto Está César Al abusador Apresado Y esperamos que hable Para saber lo que habla No lo vas a ver Es sueña Estados Unidos Se va a acabar con esa información Para poder hacer Lo que ellos saben hacer Ya cuando Vamos a la pausa Vamos a la pausa Sí Cuando usted regrese Entramos De Manana